¡Suscríbete al canal! Gracias a Pokéminer podemos saber varias cosas que llegarán con este evento, bastante interesantes por cierto, y alguna que otra cosa incluso no relacionada con San Valentín pero que os puede gustar, así que paso a explicaros todo en este vídeo. Pokéminer ha encontrado en el código cositas que, como siempre digo, no es algo oficial pero que termina llegando a Pokémon GO o da pistas de lo que va a llegar, entonces, lo primero que va a llegar, aunque esto ya lo sabíamos todos, es el tema de Hopip y su Community Day. Si ha metido que si los stickers, que si la Snash Shop, esto de hecho lo metieron hace ya unos días, pero bueno, también ha metido el tema de los textos de las misiones de pago, en fin, lo que viene siendo el Community Day. Ok, esto no nos pida de sorpresa, pero además de esto, seguimos porque cositas relacionadas con San Valentín. San Valentín empezaría la semana que viene, el día 10, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que por un lado se ha encontrado un reto de captura, ahora mismo, por ejemplo, tenemos los retos de captura, de amistad y tal, del evento del año nuevo lunar, y aparte del de Candela, si tenemos el ticket del Go Tour que se puede completar durante todo el mes, bueno, pues se ha encontrado otro relacionado precisamente también con las capturas, pero que este podría ser más enfocado posiblemente, aunque no está asegurado, a un desafío de colección. Ya sabéis, en San Valentín puede que nos pidan capturar X Pokémon que aparecerá la sombra, y bueno, pues tendremos que hacerlo para completar ese desafío. Ya sabéis que los desafíos luego se unen a la medalla de desafíos del perfil. Además de este reto de captura, vamos a llamarlo, ¿cómo no? Algo que todos esperábamos. Se ha encontrado referencia, líneas de texto, etcétera, a Full Flow. Sí, Pokémon de Kalos, esta generación, ya sabéis que este Pokémon tiene diferentes formas, según el corte de pelo que prefiramos, que va asociado a diferentes regiones, y ese cambio de forma según las regiones, pues tiene un coste tanto de caramelos como de polvos estelares. Se hayan liberado ya todas las formas de Full Flow en su momento, menos la forma corazón, que decía Niantic estará disponible próximamente. Pues para sorpresa de pocos, efectivamente, esa forma corazón ha ido a San Valentín. Claro, hay dudas, hay dudas de ¿será una forma obtenible simplemente pagando el coste de polvos estelares y caramelos? ¿O será regional? Si es regional, ¿dónde se encontrará? E importante, ¿este Full Flow será disponible o estará solamente disponible en San Valentín? Quedarnos con esto, porque cuando lo anuncie Pokémon GO tendremos que estar pendientes, ya que sabemos que va a llegar, pero no sabemos de qué forma y hasta cuándo. Igual es limitado solo para San Valentín, ¿vale? Más cosas relacionadas con San Valentín, esto incluso os puede gustar más. Hay un hallazgo referente en este evento a la evolución de Kirlia, tanto en Galate como en Gardevoir, para que aprenda su ataque Legacy, su ataque de Community Day, Sincro Ruido. Es muy probable que durante el evento de San Valentín se pueda conseguir el movimiento Sincro Ruido, sin utilizar MT Elite, simplemente evolucionando a Kirlia, a Galate o a Gardevoir. Esto puede resultar muy interesante porque seguramente igual tenéis Ralt o Kirlias buenos, oscuros buenos, etc. y estáis esperando para Sincro Ruido. Aunque quizás deja un poco entrever que no va a haber Community Day clásico de Ralt. Aún así hay muchos por delante que han tenido Community Day de Ralt, así que tampoco sería de extrañar que hicieran ahora este evento, los típicos eventos en los cuales se recupera uno de los ataques que hubo en Community Day y más adelante hay un clásico. De hecho aún no sabemos ni la frecuencia de los Community Day clásicos, dijo Niantic la última vez que dependería del feedback de la respuesta del público, así que seguramente sí que se puede enseñar Sincro Ruido a Galate y Gardevoir mediante evolución durante el evento de San Valentín. Más cosas encontradas en el código ya de manera un poco global y no enfocado en San Valentín. Un desafío global. La típica frase esta que nos dice Niantic de los entrenadores tendréis que trabajar juntos como comunidad global para completar este desafío. A mí me ha venido aquí el tema del Go Tour, claro, pero para el Go Tour la mayoría de desafíos van enfocados a ticket. Igual utilizan la frase igual para todos que tengamos ticket y se completan los desafíos y si se completan qué pasa después, porque esto normalmente lo dicen cuando hay una recompensa final. Ni cuando ni cómo. Se han encontrado también nuevas misiones. Estas misiones pueden meterse en un futuro como misiones de campo, pueden meterse en misiones especiales, ¿vale? Como misiones que nos pidan, como desafíos, etc. Las nuevas misiones que se han encontrado serían en la de subir a cierto Pokémon determinado de nivel. Por ejemplo, sube de nivel, yo qué sé, siete veces a un Pokémon tipo eléctrico normal, agua, tierra, etc. En principio podría ir enfocado a tipos, pero no nos extrañemos que en un futuro nos pidan subir a un Pokémon específico de nivel, cuántas veces, etc. Otra mision que se ha metido es la de requerir, o sea, nos van a pedir usar una MT de ataque rápido o cargado para completar la investigación. Sería algo así como usar una MT de ataque rápido o cargado. Bueno, no se ha encontrado nada sobre las élites, o sea, serían las típicas METs que tenemos ahí, pues la podemos utilizar en cualquier Pokémon una vez se active esta misión en un futuro. Otra misión que se ha encontrado sería invitar a realizar incursiones con amigos. Haz una incursión con un amigo, ya sea invitándolo por pase remoto, ya sea que coincidáis en el lobby porque estáis presencial, etc. Hacer raids con amigos también sería una nueva misión a tener en cuenta en un futuro. Y cómo no, aunque estas misiones, ya digo, pueden ser para investigaciones especiales, desafíos, investigaciones de campo, etc. Que las metan ahora, quizás esto va a formar parte de las investigaciones especiales de CELE y Biomagistrales para el GoTour. Lo dejo un poco ahí. Y bueno, ya por último, pues arreglos menores. Sabes que cuando aprovechan para actualizar, pues se meten en líneas de código, de soluciones. En temas de, por ejemplo, las cajas de oferta que había a la venta en la tienda, daban errores, en la versión japonesa, etc. Realmente hay muchas cosas en el código que no se han activado todavía. Por aquí en descripción os dejaré un par de vídeos de hace muy poco, las últimas semanas. Donde, bueno, pues se encontraban otros nuevos Pokémon, ¿vale? Así como otras funciones, el tema de la Go Plus virtual, la subida de niveles y puntos de las megaevoluciones. Así que estar pendientes porque puede haber un anuncio en cualquier momento. Aunque ya de San Valentín, que eso sí que es oficial, tenemos información. Así que nada, con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!